Tenerife, Elche, Córdoba y Extremadura Mmm... Y por arriba, ojito con el Málaga Va a fuego, chaval ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo episodio Una nueva semana en la Liga 1, 2, 3, review esta serie Donde analizamos la última jornada Y la próxima en la segunda división española Antes de nada, como siempre os digo Y es muy importante, tenéis que dejar Un buen like si os gusta esta serie Y si sois nuevos, por favor, suscribíos Activando la campanita Y vuelvo a repetiros que podéis enviarme vídeos Muchos me decís Oye, Lopi, es que yo soy de México Yo no voy a ver la Liga 1, 2, 3 ¿Puedo enviarte vídeos desde México? Por supuesto Lopi, que yo voy todos los días Todos los fiendes que juega Boca en casa Voy a la bombonera ¿Puedo enviarte un vídeo? Hermano, estás tardando en enviarme un vídeo Tenéis el email aquí abajo, ¿de acuerdo? Si vais a ver un partido de la Liga 1, 2, 3 Me lo enviáis Si sois de fuera y queréis enviarme un vídeo Desde el estadio al que vosotros soléis ir Al equipo al que vosotros os gusta animar Podéis enviármelo también Y yo lo coloco al final de los Liga 1, 2, 3 Review De hecho, hoy al final tenéis una sorpresa De un vídeo que me envía un chaval Y además tenéis un vídeo De otro joven que me lo envía Desde la Rosaleda Estadio del Málaga Bueno, animaros 10-15 segundos de vídeo Os presentáis Decís de qué equipo sois Qué vais a ver Enviáis un saludo Lo que queráis Y bueno, pues Entráis aquí al canal Y apareceréis la próxima semana Sin más, vamos a empezar revisando rápidamente Los resultados que se dieron en la última jornada Donde hubo alguna que otra sorpresa Al menos bajo mi punto de vista Donde tenemos un Málaga que sigue intratable Y donde, bueno, el Sporting, por ejemplo Pues dejó escapar puntos en casa Nastic-Osasuna Victoria del Nastic contra los de Pamplona Esta semana jugaremos nosotros contra los Osasuna La verdad que esta victoria me sorprendió bastante Porque, joder, el Osasuna tenía una buena oportunidad De meter puntos El Nastic llevaba un empate En lo que eran las primeras jornadas Y consiguió vencer en casa Dicen los de los Osasuna Que me comentan por ahí por vídeos Que está muy bajo Sobre todo en defensa Yo, bueno, evidentemente Vosotros podéis ampliar Toda la información que yo diga Porque si sois de Osasuna O de Nastic O de Albacete O de otro equipo Pues sabréis más que yo Es que nos falta el delantero Es que se nos lesionó el medio centro Es que el entrenador no tiene ni puta idea Vosotros podéis abajo opinar Por supuesto Con lo cual, bueno Pues esa victoria del Nastic Les da tres puntitos Y los empata Empatados Osasuna Tenerife Reus Pierde el Tenerife en casa Que además ya destituyó A Echeverría Que, sinceramente, flipé O sea, joder Echeverría Hace una muy buena campaña Con el Tenerife Y hoy, bueno O sea, hoy Esta semana Perdieron en casa ¿Vale? Contra el Reus Tienen tres puntos De quince posibles Pero, joder Ya se lo crujeron, eh No sé si el fútbol Que estaría ofreciendo Era muy, muy pobre O en cualquier caso Pues la decisión está tomada Echeverría al carré Y por otra parte El Reus, pues con esa victoria Siete puntitos Y más bien que otro poco Málaga Córdoba Málaga 3-0 al Córdoba El Málaga sigue intratable El Málaga va con un misil Van lanzados hacia primera Y van cinco de cinco O sea, cinco victorias En cinco partidos Ocho goles a favor Un gol en contra Hielo que hay Eh, antes de avanzar Vamos a ver a Álvaro Que nos manda un vídeo Desde la Rosaleda ¿Qué pasa Lopi? Aquí estamos en la Rosaleda Por ahora vamos invictos Y creo que hemos igual Vamos 2-0 Eh, chau, combe Vamos Málaga Y siga sin crack Un saludo Enorme guaje Muchísimas gracias por enviar el vídeo Ya sabéis, esto lo podéis hacer cualquiera De vosotros, chicos Al estadio que vayáis Sea aquí en España O sea afuera Me lo enviáis Y yo ya lo coloco No os preocupéis Vosotros enviádmelo Enviádmelo El email abajo Continuamos Al Corcón Deportivo de La Coruña Que además se acabó con 10 hombres Victoria de los locales Victoria del Corcón 1-0 Por lo que me dijo Corzo El Deportivo Se marcó un Sporting Contra el Al Corcón O sea que no hicieron absolutamente nada Lo que me dijo Corzo Yo el partido no lo vi Pero por lo que me dijo Muy, muy, muy mal Elche-Mallorca Empate a unos En el estadio del Elche Estadio en el que había jugado La selección española La semana pasada Contra el Mallorca Que acabó también con 10 jugadores Un empate bastante bueno Para el Mallorca Ya os lo había comentado La semana pasada Para mí el campo del Elche Es un campo a tener Muy, muy, muy en consideración Campo grande Equipo recién ascendido Pero aún así Un equipo clásico Y bueno Pues un puntín que sacó ahí el Mallorca Que se pone Con 10 puntos Ni más ni menos Mientras que el Elche Se queda con 3 puntos Vale Dejó escapar una buena ocasión De puntuar de 3 en casa Después el Lugo-Real Oviedo Que acabó con un 0-2 El Lugo Bueno Por lo que vi O por lo que me comentaron Mejor dicho Porque cuando era el partido Estábamos en directo Pero por lo que me comentaron El Oviedo jugó muy bien Así que Los de Lugo No creo que tengan Nada que reprochar ahí Extremadura-Las Palmas 1-2 Victoria de Las Palmas Fuera de casa Contra el Extremadura El Extremadura Que está último ahora mismo Colista No está en una racha Digamos especialmente buena Empató la primera jornada Perdió las 4 siguientes Además contra las Palmas Que acabó con un tío menos Las Palmas Enganchado arriba Con 11 puntos Segundo Justo por detrás del Málaga Empatado puntos con la Granada Y van bastante bien las Palmas Hay que decir Que con un Rubén Castro Que está brutal Creo que volvió a marcar esta semana Si no me equivoco O sea De locos Almería-Zaragoza 2-1 Victoria de la Almería-Zaragoza Que parece que Bueno Ahí está En sexta posición Con 8 puntos Y con esa victoria El Almería Se coloca Ni más ni menos Que con 4 puntinos Primera victoria Que consigue la Almería Esta temporada Granada Rayo-Majadahonda 3-0 Rayo-Majadahonda Que bueno Está con 6 puntos Vale Contra la Granada Que el Granada El equipo nazarí Evidentemente es un equipo Potente Un equipo que está preparado O diseñado Con el objetivo de ascender Están 3-0 De hecho Siguen invictos Ojo porque Hay pocos equipos Que sigan invictos Ahora mismo El Albacete Granada Las Palmas Y Málaga Granada He tenido 3 victorias Y 2 empates Van muy bien Con 11 puntos Ya los quisiera yo Para mi Real Sporting Continuamos con El Sporting de Gijón Numancia Empate a unos Ya tenéis el blog Postpartido subido Si queréis ver Más O ampliar la información Yo ya lo dije Para mí Fue un partido En el que se nos quitaron Dos puntos Que lo tenéis en el blog Vale O sea Bueno que si queréis un poco por encima Yo creo que nos quitaron Dos puntos Sobre todo porque El gol del Numancia Es el fuera de juego Pero yo os digo Si queréis más información Vais a ver si ve yo Vale Tenéis una etiqueta apareciendo Por aquí arriba Ahora Si queréis Clicáis Y luego volvéis Y la última jornada Al último partido Albacete Cádiz Empate a unos Entre Bueno pues el Albacete Que como comentaba Está invicto Y el Cádiz Que de momento está en mitad de tabla Con 6 puntos Vale Eso fue la semana pasada Es el resumen De lo acontecido Y ahora vamos a ver Qué cruces hay esta semana Y quién creo O quién quiero yo Que gane Ojo que esta semana Abrimos nosotros la jornada Con el Osasuna Sporting De Gijón Sábado a las 4 de la tarde No sé si haré una reacción En directo En cualquier caso Si veo mucho amor a este vídeo Puede ser que me lo plantee Partido ya te digo Donde el Osasuna llega Bastante tocado Sobre todo De cara a la imagen Y a los comentarios Que vosotros me estáis poniendo En muchos vídeos Y el Sporting Bueno pues llegamos Que fuera de casa Tenemos más miedo Que vamos Que otro poco Así que Vete tú a saber Qué saldrá de este partido Evidentemente yo quiero Que gane el Sporting Y muchos también me preguntabais Que si voy a viajar a Pamplona No chicos Porque ya os digo El partido a las 4 de la tarde Tendría que salir de sábado Para la mañana O sea por la mañana Para allí Prácticamente no te da tiempo A comer Tienes que ir al fútbol Si fuese por ejemplo A las 6 o a las 8 de sábado Sería perfecto Pero Ni esto no os ayuda A Tuti Utebas Y es lo que hay No quieren que el Opin Vaya a veros chicos Decídselo a Tebas Por Twitter O por Instagram Es lo que hay Continuamos Rayo Majadahonda La Extremadura Bueno un partido Donde Rayo Majadahonda Tiene 6 puntos Mitad de tabla Más o menos tranquilamente Y el Extremadura Necesita urgentemente Sumar Vale Lleva un punto de 15 Muy preocupante La situación de la Extremadura Y el Rayo Majadahonda Pues que de momento Lleva 6 de 15 Y está bastante bien En mitad de tabla El Wanda Metropolitano Es el estadio que albergará El partido No sé qué deciros chicos No sé qué deciros Me da igual Vale Me da igual Aquí quién gane Porque en un lado Tengo a Bustos y a Jorge Y en el Extremadura Tenemos a Alex Barrera Entonces pues Tengo el corazón dividido Tengo el corazón dividido Real Zaragoza Lugo Buen partido Buen partido Real Zaragoza Sexto Lleva contra un Lugo Que está ahora mismo Décimo sexto Zaragoza Que bueno Lleva dos victorias Dos empates Y una derrota Y lo suyo sería Pues que en casa se haga fuerte Evidentemente Me cambian los dos Lugo y Zaragoza Vale Así que tampoco Me da más que gane Ni uno ni otro Tampoco pasa Nada ahora En nuestra jornada Un empate Un empate Y así no se enfada a nadie Córdoba Tenerife El Córdoba Que está con el parry Con dos puntos Tenerife Que acaba de crujirse Al entrenador Y está Pues con tres puntos Un partido de la zona baja Total y absoluta Hombre El dicho de entrenador Nuevo victoria segura Está ahí Pero yo que sé tío El Córdoba juega en casa ¿Sabes? No sé qué deciros aquí tampoco Confiaremos en el parry O en el nuevo entrenador Está la cosa un poco en el aire No sé qué opináis vosotros Pero bueno A lo mejor alguien me dice No, no Porque el Córdoba Recupera al delantero centro Y juegan en casa Y igual Tenerife Ahora con este entrenador Que llega Va a hacer tal Lo que vosotros veáis Yo aquí no me mojo Mallorca Albacete Buen partido Muy buen partido De hecho Mallorca Cuarto con 10 puntos Albacete Albacete Quinto con 9 Pero invicto Pero invicto Juegan en Mallorca Con lo cual voy a dar 23 del 9 ¿Qué pasaba ahí? Algo pasaba Algo había Ah San Mateo San Mateo San Mateo Este fin de semana San Mateo Igual no coincide bien Porque a las 4 de la tarde Hay muy mala hora Eso es verdad Las 4 de la tarde Hay una hora de mierda Y fuera de coñes ya Y de bromes Y de tonterías Que diga yo Las 4 de la tarde Hay una hora de mierda Pero era el fútbol Tío Porque Si es de Oviedo Vale bueno Pues comer a las 3 Y vas caminando Pero es que Si por ejemplo Tienes que marchar Desde aquí Desde el Angreo Tienes que comer a las 2 Y salir de aquí Como muy 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 Tarda a las 2 y media Para llegar a cualquier lado Y aparcar y caminar Y todo esto O sea Puta mierda De ahora la de las 4 Al menos para mi No se que opináis vosotros En cualquier caso ¿Quién quiero que gane? Pues el Elche Evidentemente No va a querer que gane el Oviedo Sabes como va esto Salvo que me beneficien Algo que gane el Oviedo Que gane el rival Así que Confiamos en el Elche A ver que tal Las Palmas Málaga Buen partido Buen partido Las Palmas Segundo Málaga Primero Ambos invictos Ojito a la movida Rubén Castro ahí En casa Partidazo eh Yo voy a decir que gane las Palmas ¿Por qué? Pues porque si no El Málaga es que van muy lanzados Joder Y no podemos dejar que se lancen tanto Ya joder Que gane las Palmas Que se acerque un poco Y que de esta manera No se aleje el Málaga Que si no Es que esto se decide muy rápido Si no en Enero El Málaga está en primera Continuamos Numancia contra Almería Bueno El Almería Décimo séptimo Numancia Décimo segundo A ver yo el otro día Sinceramente Al Numancia No lo vi muy 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 pepino Pero bueno Que decirte Juegan en casa ahora O sea que Vamos a darle el punto de confianza Al Numancia en casa De que gane el Almería Porque bueno El estadio Siempre es un punto a favor ¿No? Reus Nastic Bueno Otro partido así un poco Random Nastic décimo Octavo Reus Un décimo Juan Casal Reus Vamos a tirar por el local Vamos a tirar de localía A tope Reus Venga vamos a darle ahí El punto de confianza al Reus Porque además el Nastic Ganó un partido Y perdió tres Y empató uno O sea el Reus por lo menos Ganó un par de ellos Y empató otro Vamos a confiar en el local Cádiz Cádiz Alcorcón Bueno el Cádiz Está décimo tercero El Alcorcón Está Novedo La distancia entre ellos Son dos puntos El Cádiz Sí que es cierto Que solo perdió un partido Empató tres Y ganó otro Y el Alcorcón El Alcorcón va muy bien Dos ganados Dos empatados Y una sola derrota Además Lo único por decir que juega afuera Y va a decir que además que juega en casa El Alcorcón Ya sabéis que cuando juega el Alcorcón En casa Son muy de tirar por el Alcorcón Pero en este caso Vamos a tirar por el Cádiz Vamos a confiar en el Cádiz Creo que puede meterle mano ahí el Cádiz Y luego para cerrar la jornada Deportivo de La Coruña Contra Granada El Deport Que está ahora mismo justo justo detrás nuestra Aunque estemos empatados a puntos Y el Granada Que bueno Va bastante a fuego Y sigue invicto Hombre No sé el Deportivo Si recuperará jugadores Saldrá Corzo por aquí por el chat Fijo a comentario A opinar si recupera jugadores o demás En cualquier caso Vamos a tirar por el Deport En casa En teoría el Deport debería de ganar Y nada chicos Estos fueron los partidos de la semana pasada Los partidos que se vienen a este próximo fin de Ya sabéis que agradezco muchísimo Vuestros likes Vuestros comentarios Si sois nuevos Que os suscribáis Que añadáis información a tope A todo lo que yo comenté Pues oye Que sé que va a jugar no sé quién Que este no va convocado Que se nos lesionó El pichishi Lo que quieras Pero antes de despedirnos Tengo que enseñaros El vídeo que nos envía Ramón Que entramos en territorio Champions Chavales De Ramón ¿Qué pasa Lope? Aquí estamos En el Camp Nou En el regreso de la Champions League Barça contra PSV Esperemos que nos vaya bien Y siempre Forza Barça Muchísimas gracias tío Ojo eh Bueno yo no creo que llegue a haber Un partido de Champions Al menos del Sporting en directo Con lo cual Muchísimas gracias Porque te acuerdes de mí Cuando va a jugar el Barça Ahí contra el PSV Que por cierto Menudo golazo de Messi Pero eso Da para otro vídeo Sin más Me voy Os dejo por aquí con la outro Espero que os mole Y ya sabéis Nos leemos Un abrazo cracks Chao ¿Cómo es tío? ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio Reventando el campo fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sporting me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te lloras Gijón Pero me faltas tú Eterno te lloras Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado